La mañana de hoy en el Muelle de Cabotaje de Puerto Bolívar se efectuó una rueda de prensa para dar a conocer sobre la expoferia que se realizará el día domingo 16 de diciembre. Se explotará desde el pescado más pequeño hasta el pescado más grande encontrado en nuestra zona. Para ello tenemos la participación de propietarios de los diferentes muelles con una coordinación de trabajo de dirigentes del barrio Blancalderón, la Facultad de Acocultura de la Universidad Técnica de Machala, el Viceministerio de Acocultura y Pesca en una exposición de productos y la explicación científica y las diferentes reglas para la conservación de cada especie. Guadalupe Benítez también mencionó que elaboraron comidas típicas a base de mariscos, artesanías hechas con productos de mar y el proceso de la elaboración de harina de pescado. Muestras de lo que se puede hacer con lo que son los desechos marinos, con las escamas, con las conchas, entonces va a haber creo que en esta expoferia pues una variedad de artesanías, de comida y gastronomía, pues para que la gente pueda y el turista sepa lo que tenemos aquí en Puerto Bolívar. Esta expoferia está programada por las festividades de la Parroquia Porteña y participarán varias asociaciones de pesca artesanales e instituciones públicas. El evento se realizará en el Malecón de Puerto Bolívar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!